Este video es traído a ustedes por Safe Alarm Si no tuviera que vivir con la X Así que desde ese año hasta ahora Estamos cumpliendo 9 años Y por eso es que estamos aquí en celebración En Tierra del Fuego Así que fuerte el aplauso, les paso ahora a Nelly y a Red Bienvenidos aquí en su cama Gente, saludos Ay, esto me encanta No, a mí no me gusta tanto Saludos, gente, gracias por estar con nosotros Hola, saludos, ¿cómo están? Dedy estaba comentando que ese es el lado de ella Realmente de la cama De verdad, es cierto Yo tengo que aceptar que este es mi lado de la cama también Y sé que no es casualidad ¿Verdad? De verdad ¿Y tú duermes de frente o de lado? Bueno, depende No sé ¿Qué tú quieres que te diga la verdad? Depende No vengas a qué estás echando de lado porque no es verdad ¿Y la realidad? ¿Cómo duermes? ¿De frente o de lado? Bueno, honestamente Duermo primero boca abajo Y después voy durante la noche cambiando Es como un proceso Sí Yo debo de lado Siempre debo de lado para ir No, de lado no me gusta, es incómodo Ay, de verdad Por eso que somos como somos Que somos diferentes Claro Y ese es el asunto Son nueve años de diferencia Pero a la vez uniformidad Yo no sé cómo esta mujer ha llegado a mi vida Yo honestamente quiero decirle Pues yo me monté en el carro Me leché gasolina Lo que es Llegué hasta la visora Siempre interrumpiendo Así es realmente la pareja casada Siempre el hombre y la mujer Tienen diferencia A la par De que pues tienen un matrimonio Y la llevo muy bien chévere Pero siempre hay diferencia Yo comencé en la radio Cuando era un chamaquito Y Durante muchos años Tuve Solamente tres parejas O sea, dos La estás poniendo a vibrar Quítala A ver, dime dónde era el fotón ahorita Ja, 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 ja Ok, tú puedes concentrarme Esto vibrando yo hablando Gracias por estar aquí Bueno, la que te doy es Que realmente tú Tuve solamente dos parejas O sea, que fui bastante fina Ay, no, me voy a quitarlo Porque me ha insito Ok, mi relación es tanta A pesar de que llevaba muchos años Y entonces llegó esta mujer a mi vida No sé cómo quitarla Precisamente un febrero primero Hace nueve años Esta mujer Que ya la conocía Cuando hacía vacaciones en la emisora Como viste ahí te comentó Pues Yo me la llevaba muy bien Y nos hemos llevado muy bien En este tiempo Pero la realidad Que yo no esperaba Que mi vida cambiara tanto En casi una década de vida Bueno, la realidad es que ha cambiado ¿Por qué ha cambiado? Porque ¿Qué te puedo decir? Porque yo realmente Pues hago lo que me daba gana Correcto Esa es su vida Es un tipo bien distinto a mí Aunque Estamos coordinados Pero somos bien diferentes Por ejemplo Red Siempre Llega bien temprano a la emisora Tiene Tú sabes Un inicio de la área Siempre Un horario Todo lo que lo tiene programado Así es Y yo tengo Rafa por la oveja Exacto A las seis y uno Cuando esté la ID de la emisora A las seis de la mañana Ya está entrando Es como una entrada triunfal Y yo Obviamente Que he tenido que beberme Una Dos altas veinticinco Por varios meses Por culpa de mi marea de radio Antes me regañaba Ya no me hace ni caso Hasta la presión me sube Pero Eso es como la esposa Cuando le decimos a los maridos Mi amor Voy a ir al shopping Correcto Las primeras veces Se tardan una hora Y los maridos Empiezan a chavar Por el teléfono celular Es cierto ¿Cuánto hace falta? Ya después Llevan 10 años ¿Sabes qué? Quédate en el bendito shopping center Quiero decir que cuando yo Mis parejas eran hombres Pues yo estaba acostumbrado Usábamos el mismo baño En la emisora No había problema Es verdad El mismo baño Oye Marí Es de los tipos Que en medio tiempo Se te ha reído al baño Sí Yo le cuento los segundos Que se te ha reído al baño Ok Este es el momento de confesar Ok Porque Esa parte nunca me la había dicho Bueno te lo cuento Es que tengo que programar Toda parte de mi cuerpo La cuestión es Ok Estaba hablando de Lo difícil que ha sido Y no orinar a tapar el baño Yo pensaba que sí Y no Tampoco Para mí que orinar aceptado Cuando yo llegué a la estación Hubo que reformar en la estación La X Porque Tener una mujer Haciendo un morning show Pues ya había que cambiar todo Entonces todo se puso Más bonito Yo me acuerdo que Germán Que nunca Nuestro jefe Germán David Nunca gastaba En nada que fuera Cocurrí Ni esas cosas Ni en pedas aromáticas Tuvo que invertir en eso No tan solo eso Sino Que el David El muchacho que limpia Yo empecé a El tipo de Delegente que usaba Para mapear Correcto Y yo le dije No eso apesta Un tapete otro Ah pues me gusta Lava el mapa Ponele que se me gusta Bien negro Correcto Y empezamos por ella Corre Es decir las cosas Es necesario decir eso Sí La cuestión es Que Debbie Ha ido En cierta manera Cambiando mi vida Tengo que aceptar Que yo siempre Como bien dijo ella He sido estructurado Me gustan las cosas A la hora que va Como debe ser Ordenado todo El bolígrafo aquí La peja acá El libreto aquí Todo corriendo Y que todo corra Como debe ser Esta mujer ha cambiado mi vida Porque Le ha dado cierta Desorganización Hay cierto relajo Ya relajamos Mira por ejemplo Cuando arrancamos A trabajar Red y yo juntos Red no salía A ningún lugar Red era un tipo De su casa Que eran los equipos De pelotas Pregado con los muchachitos Estaba en su casa Hacía sus animaciones Ahora Red se da el paro Y janguea Jangueo ¿Entiendes? Yo solo un día Escuché y dije Que tú me dices Que él se quedó dormido En un estacionamiento Sí Eso fue una verdad Nada más Lo tienes que contarlo Y ahora Yo me quedé Sorprendida Al segundo año De Al segundo año De Y ese es mi macho Segundo año De estar Derecho conmigo Decido Incluirla en mis labores Personales Y le invito A un parque de pelotas Cuando Estaba en la práctica Con mi muchacho De 17 y 18 años Muchacho que se hace Estos terorajentanos Sí pero no voy a hablar De eso No voy a hablar De lo otro La cuestión es Que Debbie Pues le la Avanza Y batea Y fue tan emocionante Ver a Debbie No verlo Correr para tercera base O sea Ella estaba corriendo Al revés Sí porque ella no sabe Que era para primera Ella corrió para el otro lado Entonces Pero quedé bonita Quedé bonita Porque tenía un legging blanco Sí O sea que otras palabras A través de estos nueve años Debbie me ha enseñado cosas Yo les he enseñado otras Eso es así Pero hemos hecho una buena química Yo creo que la desorganización De Debbie Me ha gustado Porque me quedó La estructura Qué bello Quiero decir que Debbie Es una persona Que fue Ha sido demasiado libre En su forma de pensar Yo siempre No y hay también Las cosas Porque por ejemplo Cuando empezamos Primero el carretero Un tipo Más estructurado Que ahora Ya ves Como que fluye Y como que se deja guiar Sí, así Y a veces Cosas que yo digo Que pienso Que le van a molestar Mira las toman ice Aparte de eso Cuando yo comencé con red Yo era una mujer casada Correcto Ya yo no soy casada Mira para ti Yo no soy casada 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 Yo no soy casada